Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos y hoy vamos a hablar de los mitos sobre el aborto. Hola, soy la doctora Aida Sánchez, yo soy gerente de calidad médica en Fundación Mary Stokes. ¿Nos podrías contar un poquito, aquí en la Ciudad de México, donde el aborto es legal en todas las causales, cómo es el procedimiento del aborto? El procedimiento de aborto, independientemente de la causal, lo que tenemos que asegurar es estar apegados a protocolos que dicta la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la OMS, existen dos procedimientos para realizar la interrupción del embarazo. Uno es el procedimiento con medicamentos y otro es la aspiración manual endoterina. Aquí en la Ciudad de México, la mujer puede acceder por diferentes causales, pero lo más importante es que puede acceder hasta la semana 12 de gestación por voluntad. O sea que ya diga, este es un embarazo no deseado, deseo interrumpir el embarazo. El procedimiento de medicamentos consta de la toma de dos medicamentos. Uno es mi fepristona, este medicamento lo que hace es desprender el saco gestacional y prácticamente no produce ninguna molestia en la mujer. El segundo medicamento lo toma ya la mujer en su casa y este segundo medicamento se llama misoprostol. Haz de cuenta que este medicamento lo que va a hacer es que el útero haga movimientos, que se contraiga y que el cuello del útero abra para que el saco gestacional pueda ser expulsado. Así es como se produce, muchos lo comparan con un aborto espontáneo. El procedimiento de aspiración manual endoterina es un procedimiento que hacemos en la clínica. La mujer está en una posición ginecológica, acostada con las piernitas flexionadas separadas y se introduce por vagina el famoso pato que todas conocemos, que es este, le llamamos espejo vaginal. Es un aparato de acero inoxidable que entra por la vagina y al momento de que entra abre para que nosotros podamos ver el cuello del útero. El cuello del útero tiene esta forma y tiene un orificio natural. A través de ese orificio se introducen cánulas que son delgaditas, son de plástico y son flexibles. Esto es muy, muy importante porque precisamente son las técnicas que recomienda la OMS para que haya menos riesgo de que se lleguen a presentar complicaciones. El procedimiento de aspiración se puede realizar con analgésico o se puede realizar con sedación. Es muy, muy rápido, dura aproximadamente 10, 15 minutos. La mujer pasa a la sala de recuperación y ahí va a permanecer aproximadamente una hora y se puede ir a su casa y hacer sus actividades totalmente normal. O sea, ¿y esto es solo para quedar claros? En ningún momento, y estoy citando literalmente a una persona antiderechos autodenominada pro vida, se arranca a pedazos a un niño. De acuerdo a los procedimientos que te acabo de explicar, que son de la Organización Mundial de la Salud, no. Hay imágenes y videos que están sacados totalmente de contexto, pero con los procedimientos de aspiración y el procedimiento de medicamentos, no. Que son los que son legales en la Ciudad de México. Exactamente. Y son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud para otorgar a la mujer el acceso a servicios de aborto seguro. Son los que también se implementan en los lugares en los que es legal el aborto alrededor del mundo, porque son los que dice la OMS. Para que puedas otorgar un servicio de aborto seguro, de acuerdo a lo que marca la OMS o los criterios de la OMS, son dos cosas. Uno, que tengas al personal capacitado. Y dos, que utilices las técnicas adecuadas y las tecnologías adecuadas. Cuando explicábamos un poco sobre la aspiración manual endoterina y yo te decía, utilizamos cánulas de plástico flexibles, eso es bien importante, porque antes una técnica que se utilizaba era el legrado, donde utilizaban legras, que era literal como raspar el útero. Esto podría llevar a complicaciones hacia la mujer, por ejemplo, de una perforación uterina o dificultades para después poder tener un embarazo. Entonces, si tú te apegas a los protocolos que dice la OMS, vas a proveer servicios de aborto seguro. ¿Cuáles son los riesgos de realizarte abortos? Obviamente, los procedimientos legales que dice la OMS. Los procedimientos de aborto cuando son seguros, el riesgo de complicación es prácticamente nulo. Y aquí, Nat, siempre me gusta hacer una analogía. Si tú vas al dentista y te vas a sacar una muela y te ponen anestesia, tú puedes hacer una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica exagerada, y te puedes morir. Pero, ¿qué posibilidad hay de que eso pase? Es prácticamente nulo. Lo mismo pasa con el aborto. El aborto es un procedimiento médico que puede tener riesgos, pero si lo practicas de una manera segura, con el personal capacitado y con las técnicas adecuadas, la posibilidad de que pase una complicación es prácticamente nula. ¿Qué riesgos pueden existir? Puede existir una infección, que por eso es muy importante la valoración médica, porque si es esto, das un antibiótico a la mujer y es suficiente. Y también se puede llegar a presentar un sangrado mayor al esperado. Por eso también, volvemos a lo mismo, importante, personal capacitado. Si tú tienes al personal capacitado, también si llega a haber una complicación, ese personal va a saber resolver la complicación. Y la salud y la vida de la mujer no se va a ver afectada. Personal que le informe a la mujer y que le diga, esto es normal que se presente y esto no es normal. Cuando se presenta esto, inmediatamente vienes con nosotros y hacemos algún tratamiento, algún manejo que asegura que la mujer esté bien. Se dice mucho que el aborto causa infertilidad. ¿Qué tan cierto es esto? No, volvemos al mismo. Si es un servicio de aborto seguro y un servicio de aborto legal, no va a causar infertilidad en la mujer. De hecho, hay un artículo publicado en la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia que menciona que el 83% de las mujeres que se realizaron un aborto en ese estudio presentaron la ovulación en el día 8 después de que se realizaron el procedimiento. Está comprobado, nosotros en Fundación Maristock siempre recomendamos a la mujer que adopte un método anticonceptivo porque hacemos un procedimiento y a los 10 días la mujer puede volver a quedar embarazada. Se habla mucho también de los traumas o problemas psicológicos o las secuelas que tienen las mujeres después de abortar. ¿Esto también qué tan cierto es? No existe absolutamente ninguna evidencia científica en el mundo que haya relacionado un procedimiento de aborto con que haya depresión de la mujer. Al contrario, la mujer que se realiza y que tiene acceso a un servicio de aborto se siente tranquila y se siente aliviada. Muchas veces los sentimientos tienen que ver más con la estigmatización que tiene el aborto. Las mujeres tienen miedo a sentirse juzgadas e incluso son procedimientos que las mujeres llegan a pasar solas porque no tienen la confianza. Ni amigas o a veces si la pareja no la apoya, a nadie le pueden contar y es algo con lo que se quedan. Entonces, estos sentimientos están más relacionados a la estigmatización que hay del aborto que al procedimiento en sí. Es más un problema social que un problema médico realmente. Totalmente. ¿De qué tamaño es realmente el embrión en este procedimiento? Porque justo se habla mucho como, o se ven mucho estas imágenes como de un bebé ya completamente formado que se me hacen un poco alarmistas, un poco amarillistas, como que realmente cómo se ve o cómo es este embrión. Hasta la semana 8, embriológicamente se le denomina embrión y después de la semana 8 ya se le denomina feto. El tamaño va a ir variando. Por ejemplo, una mujer que realiza un procedimiento de medicamentos que lo podemos realizar hasta la semana 9, lo único que va a ver cuando tiene el proceso es sangre y son coágulos. A lo mejor en esos coagulitos se irá como una especie de bolsita que es el saco gestacional, que es pequeñísima, pero realmente no ve nada. Un feto a la semana 12 aproximadamente mide 6 centímetros, 5 centímetros. ¿Más o menos? Sí. ¿La vida empieza o no empieza en la fecundación? ¿Cuándo empieza la vida? Eso, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Creo que son más ideologías religiosas o ideología de cada persona. Hay cosas documentadas, pero desde diferentes puntos de vista. Unos dicen que empieza en un momento, otros que empiezan en otro momento. Los derechos se adquieren con el nacimiento. La salud es un derecho y la mujer tiene derecho a la salud. Y eso está plasmado en nuestra Constitución Política, en el artículo 4º. Y también ahí menciona que toda persona tiene derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo tener estos hijos. Entonces, si nosotras como mujeres por biología humana podemos quedar embarazadas en cualquier momento, tendríamos que tener la opción de decidir si queremos o no continuar ese embarazo, si en ese momento queremos o no tener hijos. El embarazo no deseado siempre ha existido y siempre va a existir. Y es lo mismo el aborto, porque el aborto es el tratamiento a un embarazo no deseado. Entonces, el aborto siempre ha existido y también va a existir. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres al no tener acceso a servicios de aborto seguro mueren en el intento o quedan con secuelas en el intento. La OMS estima que se producen aproximadamente 22 millones de abortos inseguros. Aproximadamente 47 mil mujeres mueren. Y 5 millones se quedan con alguna secuela por abortos mal practicados. Esas muertes y esas secuelas son prevenibles. Por eso el aborto es un tema de salud pública, porque está matando a las mujeres y está dañando la salud de las mujeres. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es darle el acceso a la mujer. Sí a educación sexual, sí a métodos anticonceptivos, pero aún con métodos anticonceptivos se prevé que en el mundo 33 millones de mujeres que van a usar métodos anticonceptivos les va a fallar. Y entonces esas mujeres tendrían que tener acceso a servicios de aborto seguro. Y toda esta información, no la digo yo, la puedes encontrar en lo que publica la OMS, en el manual de abortos sin riesgos, y ahí viene toda la bibliografía. En Fundación Moristops tratamos de apoyar a la mujer para que una vez que realiza un procedimiento de interrupción o de aborto, se vaya con un método anticonceptivo. Por lo que hablábamos, la fertilidad queda intacta y a los 10 días puede volver a quedar embarazada. Entonces ofrecemos y ofertamos métodos anticonceptivos para que ella pueda protegerse y disfrutar su sexualidad. Aquí en Fundación Moristops siempre decimos cada mujer y su historia es única. Entonces solamente ella sabe lo que está viviendo, lo que está pasando y por qué toma la decisión. Y nosotros estamos para apoyarlos, para darle información y que ella tome la decisión que sea mejor para su vida. ¿Nos podrías platicar un poquito de Moristops? ¿De qué es? ¿Qué hacen? Somos una organización no gubernamental que tenemos más de 40 años de experiencia a nivel internacional. En México estamos desde hace 20 años y tenemos presencia actualmente en Ciudad de México, Oaxaca y en San Cristóbal. Estamos enfocados a lo que es la salud sexual y reproductiva. ¿Qué significa esto? La interrupción legal del embarazo, esto pues en donde está permitido por voluntad de la mujer que es Ciudad de México y Oaxaca. Estamos enfocados en los métodos anticonceptivos, en detección de infecciones de transmisión sexual y hacemos papanicolabicolposcopía y también servicios de vasectomía. Tenemos como organización tres grandes programas. Uno es el programa educativo. Se dan pláticas sobre educación sexual y se les informa que pueden acudir con nosotros para ser mayormente orientados y tener acceso a los métodos anticonceptivos. Tenemos otro programa que es el programa de parteras que este está en el sureste de México y son mujeres de las comunidades que capacitamos y que van a las comunidades rurales, ahora sí que a los lugares más lejanos para darles acceso a las mujeres a métodos anticonceptivos. Porque si en la Ciudad de México no hay acceso, en las comunidades rurales es increíble. La violencia que hace a las mujeres, la falta de acceso a estos métodos anticonceptivos. Y nuestro otro programa es el programa de subsidios. Mujeres que no tengan el recurso económico para poder acudir y hacer un procedimiento, nosotros los apoyamos. Mucho ayudamos a las mujeres que están en otros estados y que aquí aprovecho también es bien importante que la gente tenga el conocimiento. Si las mujeres viven en Chihuahua, en Sonora, donde sea, ellos pueden venir a la Ciudad de México o pueden ir a Oaxaca e interrumpir su embarazo por voluntad. Y esto es totalmente legal. No tienen por qué juzgarlas, no tienen por qué criminalizarlas ni nada cuando regresen a sus estados. Entonces, este programa de subsidios busca ayudar mucho a las mujeres porque en ocasiones no cuentan con el recurso para cubrir el pasaje, el procedimiento. Entonces, nosotros damos procedimientos totalmente gratuitos. Buscan una organización que los ayude a traerlos y entonces la mujer tiene el acceso totalmente gratis. Muchas gracias. Aprendimos mucho hoy, creo, todos.